Bienvenido a Buenos Días Cripto, lo más relevante del mercado de las criptomonedas, todos los días, puntual y confiable. Bueno, aún que tengo que decir, en los últimos dos días, tenía yo unas dificultades, me disculpo contigo por eso, pero yo estoy aquí pendiente y aún y cuando no pude subir el video, sí lo he hecho, y de hecho ahorita lo estoy subiendo. Yo ayer saqué un video corto, antes ayer pues todavía no lo pude subir, eso es lamentablemente así cuando tú viajas y dependes de un hotel donde el internet no es bueno, lo reporté muchas veces, pero no lo han resuelto. Si no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, ve para abajo, suscríbete, porque aquí en este canal, en los próximos meses, te voy a dar tanta información que te puede hacer rico si tú tomas eso como punto de partida para investigar todo lo que yo te digo aquí. La verdad, algunas personas ya me han escrito aquí, he comprado LINK, he comprado Bellator Token, he comprado eso, 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 eso. Y la verdad, eso es lo que yo quiero, que tú tomas mi información como punto de partida, investigas, tomas una decisión. Y bueno, si ganas después algo, muy bien, te felicito. Si pierdes tu dinero, no me vienes a llorar, no quiero nada de tus ganancias y tampoco quiero saber si pierdes y eso es inevitable. El mercado de criptomonedas no se trata de siempre estar correcto en lo correcto y tampoco se trata de siempre ganar. Se trata simplemente de calcular riesgos y de ganar más que perder. Así de simple. Ok, pero vamos a entrar hoy. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos obviamente los mercados como todos los días. Tenemos aquí una gran sorpresa y un consejo que te quiero dar sobre JAM. JAM, JAM, aquí también una, bueno, noticias sobre Ethereum, sobre un target, sobre un precio que quieren sobrellevar. Y Grayscale, Grayscale, le he hablado mucho sobre Grayscale. Y también sobre Venezuela, que ahorita puedes pagar inclusive impuestos en Venezuela con criptomonedas. Ahora Bitcoin, Bitcoin subió hoy 1.2%, la verdad, yo tengo una posición muy pequeña, abierta ahorita, no sé, de 25 mil dólares a lo mejor. Y estoy esperando todavía porque no confío todavía. Yo creo que en los próximos días, tal vez dos semanas, podemos ver una fase de consolidación. ¿Consolidación? ¿Así se dice? Ponme un comentario, ¿qué tú piensas? ¿Consolidamos o no? Sí, consolidamos. Entonces, si ahorita estás pensando de entrarle y piensas y has visto otros videos de otros youtubers y no sé qué, que te dicen, el mercado va a subir. Mi consejo es, espérate un poco. No importa si tú entras encima de 12.000, yo creo que cuando cerramos una vela, una vela diaria y mejor una vela semanal, encima de 12.100, entonces yo siento la confianza. Digo, ¿sabes que ahorita le entro con todo, con todo mi capital apalancado inclusive? Pero hasta ahí no estoy seguro. Y créeme, hoy yo estaba invitado a una conferencia por internet, la puedes ver en YouTube también. Yo inclusive pienso que podríamos, podríamos visitar los 9.600 hasta los 8.500, hasta menos. Pero digo, mientras no bajamos a los 8.500, yo sigo pensando que estamos en un mercado a exista. Esas son cosas que todavía están dentro del margen. Hay una brecha, ¿una brecha? ¿Así se llama? Una brecha de unos, del CME, Futures, Futuros del CME, que no hay que ser, que no cerraron. Para explicarte rápido, los Futuros del CME no se negocian el sábado y domingo. El viernes cierran y el lunes abren. Y cuando hay una diferencia entre los dos precios, normalmente se ajusta. No se ha ajustado porque el fin de semana pasado terminaron en 9.600 y empezaron, acuérdate, el fin de semana pasada subimos a 11.000 y algo, hasta 12.000. Y entonces existe este riesgo. Yo te aconsejo, espérate un poco. Si quieres entrar y si entras, sí, quédate pendiente porque Bitcoin tiene esta característica de tomarte por sorpresa en el MDP, ¡bu! Está a 15. Y tú, a ver, ¿quién apuntó la placa? ¿Quién apuntó la placa? El camión que me acaba de atropellar, ¿no? Entonces, mi recomendación, si tienes poco capital, si tienes poca experiencia, mejor espérate. ¿Sí? Entonces, Ethereum subió 7.5%. De hecho, ahorita veo que a 4.14 tengo una posición abierta de Ethereum hasta 399. Discúlpame por eso, la tengo que ver ahora. ¡Uy! Cerrado. Aquí estás viendo Link, bueno, la de Link. Hice un intento con Link, no sé si estás viendo. Aquí me gané 40 dólares porque con Link nunca había hecho un trato apalancado. Y ahorita en Ethereum, bueno, no tanto, pero me gané 408 dólares en esta posición. Realmente, tú sabes que yo siempre soy honesto, yo te muestro todo transparentemente. Aparentemente, yo no he entrado fuerte en este mercado de Ethereum. De hecho, era una posición de 8.250 dólares. Y estoy viendo ahorita, estoy viendo si mantenemos y cerramos hoy la vela diaria encima de 400. Yo creo que voy a abrir otras posiciones en Ethereum. Y, bueno, miramos. Bueno, Ripple, 2%. Tether. Chainlink, otros 10%. Nada mal. Chainlink, también te tengo una noticia que tal vez te sorprende. Bitcoin Cash, 1.9% en ganancia Cardano, 2.8%. Bitcoin, Satoshi Vision, 0.8%. Litecoin, 2.7% en ganancias Binance Coin, perdió 0.1%. Crypto.com perdió 1%. Y Tezos también perdió poco. ¿Quiénes son hoy los perdedores? Primero los ganadores. Waves, 39%. Aragón, 33%. Algorand. ¡Qué bueno! 31%. Swipe, 23% Swipe. Está aumentando mucho, mucho, mucho el valor. Acuérdate, yo te había hablado de Swipe hace, no sé, dos, tres semanas. Quant, Tron, Ravencoin. También Ravencoin. Seré hoy mi posición en Ravencoin en ganancias. List y Chainlink. Tengo que decir algo en Chainlink. Mucha gente está muy bullish, muy confiados en Chainlink. Yo no estoy tan confiados porque te voy a explicar. Hay una página que se llama Glassnode. Glassnode permite ver cuántas personas tienen cuántas monedas en cuántas billeteras, hace cuánto tiempo los han movido, cuántas personas han comprado en un momento cuando el precio era menor que ahora. Cuántas personas están ganando, están relajados. O cuántas personas han comprado cuando el precio era mayor, están perdiendo ahorita y esperan simplemente que llegue a cierto precio y venden. Y algo no me causa mucha confianza en Chainlink. En Chainlink hay unas pocas personas, unas pocas personas que tienen grandes cantidades de Chainlink, ballenas de Chainlink. Y estos, estoy seguro que ellos han comprado a centavos. Y ellos tienen el poder de hacer desplomar esta moneda. Y como ya hay apalancamiento, como tú viste, yo hice la primera operación apalancada en Pemex. Es muy probable que haya una manipulación, porque a eso se dedican las vellenas. ¿Sí? Comprar futuros a precios caídos, precios bajando, hacer un drop, vender un millón de monedas y hacer caer al precio, hacer perder a la gente sus posiciones y cuidar con eso. No quiero ser pesimista, no quiero decir que Chainlink no va a seguir subiendo, pero yo salgo ahorita completamente de Chainlink, te lo digo, yo salgo. Por eso he cerrado hoy mi posición aquí con una pequeña ganancia. Y yo creo que podemos ver un dump y yo creo que hasta los 8 dólares. Independientemente de eso, yo pongo mis órdenes de comprar 8 dólares. Cuando llegamos a 8 dólares, yo voy a entrar a todos. Voy a comprar una gran cantidad de Chainlink, porque yo creo que después de esa edad vamos a subir mucho, porque es una moneda, un oracle de mucho futuro. Embleford, 12% perdió. Yearn Finance, 10% Compound, perdió 10%. Ness Protocol, también buena moneda Ness Protocol, pero había un hype muy grande. Torchain también había subido mucho. Verge también ha subido, ayer lo he vendido. Ren bajó, Balancer bajó. Synthetix y Kusama. Kusama, sí, Edge, Ver, Aave. Ok, perfecto. Ahora, te quiero aquí que prestes mucha atención ahora. Porque mucha gente piensa ahorita, compra en cualquier moneda DeFi y gana mucho dinero. De hecho, hace dos días, hace dos días, he visto un YouTuber a quien yo le sigo realmente mucho y le estoy mirando sus videos para ver otras opiniones. Entonces, yo también me tengo que informar, tengo que investigar. Y a veces yo tomo también datos de otros YouTubers. Este YouTuber había hablado de esta moneda y dice, ¡Ay, que cómo sube! Hay que entrar, te pierdes algo y te voy a decir qué ha pasado. Esta moneda le ha encontrado un error en su código. ¿Sí? Es una moneda DeFi donde tú también puedes meter tus Bitcoins y te pagan intereses y demás. Ahora, esta moneda salió de la nada, ¿sí? Salió de la nada, ¿sí? La inflaron, la inflaron enormemente, ¿sí? Para que veas aquí, ¿sí? Costaba aquí 37 dólares, subió a 114 dólares, bajó otra vez a 42 dólares, aquí 91 dólares. Entonces, costó hasta 157 dólares. Cuando yo vi el video, estaban hablando, ¡Oye, ya costa 157! ¡Va a subir más! Y eso es cuando la gente dice, ¡Entra! Y yo le dije, algo como no me gustó. Y mira qué pasó. Hoy es el 13 de agosto. Y mira aquí, 13 de agosto, 99 centavos. Hoy la están negociando a 99 centavos. Estaba un día antes, el 12 de agosto, a 39, a, aquí está, 159, 159 dólares. 159, hoy, 90, 1.29 y 99 centavos. ¡Ah, 70 centavos, imagínate! Aquí ves, 63 centavos, 63 centavos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Quiero decirte que no simplemente tú entras en las monedas porque dicen, son monedas DeFi. No quiere decir que no te puede engañar. No puede decir que no puedes perder dinero. Una moneda DeFi, obviamente ahorita todas las estafas, toda la gente que quieren engañar a las personas, dicen que son DeFi, eso es obvio. Entonces, ten mucho cuidado para que no te pase eso, lo mismo como aquí, a la gente que invierte en una moneda, ¿sí? 153 dólares y después, un día después, cuesta 63 centavos. Bueno, aquí. Critical Rejection, Ethereum. Aquí habla de que Ethereum está en un precio, 400 dólares, donde realmente tiene una muy, muy, muy grande resistencia, pero tú acabas de ver que subió 414, entonces creo que ya pasamos esta resistencia. Y si tú ves ahorita, mira un poco Ethereum, porque Ethereum es una moneda que yo creo que puede llegar a menos de 10 mil dólares. El precio donde está Bitcoin ahorita puede llegar a Ethereum. Y si tú ves ahorita, 400 cuesta, ¿sí? Si tú, por ejemplo, cuentas con capital, ¿sí? Cuentas con algún capital, pero no eres millonario, ¿no? Pero cuentas con un buen capital. Una idea, no quiero que lo hagas, no me hagas caso. Yo soy un loco alemán que habla de criptomonedas, nada más no soy asesor financiero, no tengo licencia, pero piénsalo, consiguete 100, 100 Ethereum. 100 Ethereum, el día de hoy, te cuestan, ¿cuánto? 40 mil dólares, 40 mil dólares. Si 100 Ethereum suben a 10 mil, eres millonario. 40 mil dólares no es poco, no es mucho tampoco. Y Ethereum, pues en este precio que está, dudo mucho que podría bajar mucho más, claro, siempre puede bajar, pero en fin, se recupera. Yo creo que lo peor que te puede pasar aquí es que por un tiempo tienes tu capital metido. Y aquí estás viendo también el análisis técnico. Tiene esta subida. A lo mejor vamos a regresar aquí a esta trendline, a esta línea de tendencia, pero yo creo en el próximo mercado de alcista bull run vamos a ver los 10 mil, ¿sí? Puede ser que tarda un año y medio. Nadie dice que no, pero efectivamente existe la posibilidad de no ser si cuentas con capital o por lo menos una parte de tu portafolio debe de componerse de Bitcoin y de Ethereum, ¿sí? Eso sí te digo. Aquí, Grayscale. Grayscale dice a la Security Exchange Commission en los Estados Unidos, la institución de supervisión financiera, que en los últimos seis meses, seis meses, fíjate bien lo que te voy a decir, presta atención, en los últimos seis meses ellos han aumentado su fondo de inversión por 1.6 billones de dólares. Es decir, su clientela, en su mayoría son gente de Estados Unidos, han invertido 1.600 millones. 1.600 millones. Tienen varios diferentes fondos de inversión, de Ethereum, de DeFi, De Bitcoin, obviamente. Entonces, en seis meses, otras personas han metido esta cantidad de dinero. Ahora te pregunto, ¿cuáles personas suelen invertir dinero en ese tipo de fondos de inversión? ¿Gente con educación financiera invierten en fondos de inversión? ¿O gente con ninguna educación? ¿Gente que no saben invertir? ¿Gente que no saben qué hacer con su dinero? ¿O gente que tienen cierta preparación? Y si tú ves que esta gente invierte 1.6 billones en seis meses, ¿tú qué crees? ¿Alguien interesado en Bitcoin? ¿Alguien interesa? ¿Nadie? Pues yo creo que es una señal y eso son para mí señales, eso son cosas que yo tomo en cuenta cuando yo tomo decisiones. Yo no soy de las personas que mide los charts y toma en cuenta muchos, digamos, indicadores técnicos. Yo me guío mucho, mucho, mucho por la opinión, por la opinión que existe en el mercado, ¿sí? En la población. Y si yo veo que invierten 1.6 billones, eso me dice que sí la gente quiere invertir en Bitcoin. Ahora, Venezuela está preparando una ley para que tú puedas pagar tus impuestos con criptomonedas. Pues Venezuela, sea como sea, el país, no quiero entrar en polémica sobre su política. Yo también soy de un país socialista. Yo sé que el socialismo ni el comunismo no funciona. Yo no lo puedo decir porque lo he vivido. No por hablar mal, sino por experiencia propia. Pero, en fin, hacen cosas bastante, bastante, bastante inteligentes. ¿Sí? Y, pues, te acuerdo en el momento cuando ellos cobraron en Bitcoin a las cerro-liñas por los servicios y a través de eso evitaron el embargo del dólar que le habían impuesto en Estados Unidos. Entonces, dos cosas. Primero, Venezuela, muy inteligente lo que tratan de hacer aquí por la razón que sea sin entrar en polémica sobre su política. Segundo, el hecho de que un país entero decide entrarle a full en cripto y realizar transacciones tan sensibles como cobro de impuestos, ¿qué te dice eso? ¿Los criptomonedas llegaron para quedarse o las criptomonedas mañana se van a desaparecer como como dice tu primo y tu vecino? Yo también tengo ahorita una cuenta en TikTok. Si quieres, también puedes sígueme en TikTok si tienes TikTok Ronnie Rorick ahí hablaba ni siquiera ofrecía nada simplemente decía la gente ¿sabes qué? Invierte en criptomonedas en DeFi y si quieres hacerte millonario pues toma una decisión hace eso, eso, eso. y sin vender sin vender nada sin ofrecer nada y una persona dice yo ni loco invierto en eso o algo así ¿no? ni un centavo invierto en eso ¿sí? entonces tú entiendes que realmente tú piensas que oye no puede ser tan fácil simplemente invertir unas monedas y luego me hago rico es tan fácil y te digo ¿por qué? porque la mayoría de las personas todavía no ha entendido qué está pasando tú lo has entendido por eso tú ves ahorita este video pero tienes que tomar en cuenta que mucha gente ni siquiera tiene la más mínima preparación y no han entendido realmente qué potencial está dentro de las criptomonedas todavía piensas que es una estafa ¿ok? bueno eso fue todo por hoy espero que te gustó el video ahora dime tú una cosa dime por favor en los comentarios ¿tú piensas que vamos a entrar en mercado alcista o tú piensas que el precio va a bajar ahorita antes de entrar en el mercado alcista y también no te olvides tu billetera no te olvides tu billetera para yo poder darte tus 50 dólares en bitcoin si tú ganas el lunes en el sorteo que hago porque cada lunes yo hago un sorteo y te puedes ganar 50 dólares en bitcoin como Aldo la semana pasada Aldo todavía no me has escrito escribe por favor para mandártelo y no resultar que tu billetera a lo mejor la copia está mal por favor quiero mandártelo de una vez si ves este video ponme un comentario para yo mandarte esos 50 dólares muchas gracias por verme si estás nuevo aquí suscríbete definitivamente si quieres saber más sobre aquí como veas ves aquí arriba o abajo un enlace con el libro que he escrito que lo encuentras en Amazon lo puedes leer gratis o lo puedes comprar como tú quieres y aquí todos los días te traigo lo más relevante lo más importante en español obviamente porque muchas informaciones que salen en internet son las veces en inglés y voy a empezar también a hacer más tutoriales de criptotarjetas de exchange videos cortos que te explican un poco más qué es qué por qué lo debes hacer porque no debes hacer ciertas cosas obviamente porque como puedes ganar mucho en este mercado también puedes ganar mucho si inviertas en proyectos equivocados como vimos hoy ok muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días crédito